bienvenidos a este que es su canal emil graf en esta ocasión con un artista que está casi casi pegado pero le dije ven porque ahorita no me coge la llamada de que se pegue creo que papá en la casa que lo que me está motivó en primer lugar vamos a darle la gracia a dios por permitirnos llegar aquí y en segundo a ti por el apoyo claro que manito tú sabes cómo es cuéntale a la gente de dónde tuviera cuál es tu nombre bueno donde yo vengo yo soy nacido y criado aquí en herrera la palma calle betania mi nombre es mi nombre es césar jesús rodríguez sánchez el artístico y ayer qué edad tienes tengo 19 muchachos todavía un niño que tenemos aquí y creo que para dónde viene y r porque y r porque y r bueno yo contaba en la escuela en eso de segundo por ahí yo tenía un pana usa que eso en estados unidos es el código como ya y que lo que vamos allí ya y creo que ya y el panamio tenía ese código y ya y yo está mucho con él y yo con esa maña que lo que ya y yo y me quedé con eso ya y entonces la r me la puso por mi apellido ya y r de rodríguez somos familia tú y yo oye que tiempo tienes tu hermosita tiempo tengo alrededor de como un año y como cuatro meses un año y cuatro meses pero tú vas bien pero metido metido sea en serio porque a los primero la tú sabes pero metido en serio tengo de grabando de estudio profesional exacto exacto tengo de enero de este año acá de cuando salió la colaboración con bigoblin yo dije bueno yo tengo el potencial déjame darle a esto y cuando tema de ese año para que tienes tú ya grabado en tu plataforma de este mismo año en adelante no 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 desde que tú empezaste desde que yo empecé hay siete hay siete hay más pero yo he archivado unos cuantos pero ahora mismo hay siete en mi canal tiene siete temas en tu canal y de esos siete cuánto considera que la gente lo ha aceptado mejor que dicen es el tema bueno ahora mismo el que la gente está fundido con él es blue pero para mí todos son son buenos porque cada tema como te digo me llegan más gente por cada tema me llegan más gente más suscriptores más suscriptores claro son como siete niños que tú tienes exacto porque tú decidí hacerle rimi a blue no porque en verdad yo vi que el tema estaba demasiado bueno dije bueno este tema puede ser el bus mío o puede llevarme un poco más lejos de lo que yo he logrado actualmente en el ritmo y salen cuánto artista salen tres y van calling john dc j y y él y porque precisamente ellos tú lo dijiste tú dijiste no yo quiero que sean ellos bueno simplemente estaba en el estudio se dio así no yo dije que sean ellos del principio al primero que le hice la invitación fue a mi hermanito y él de un primer día confió en el proyecto y me dijo no manito vamos romper no bulto después john jay me dijo manito si tú vas a hacer ritmo estén más pendiente ya el que y después le hicimos la invitación a iván colin y gracias a dios el tema está corriendo bien quien lo produce ese tema el productor oji jefferson no bulto el que de un primer día confió en mí y hasta ahora me sigue dando la mano bacánamente se puede decir que es tu productor de cabecera exacto exacto que me pone zona bonito lo dijo y el video que quedó muy duro no olvide de mi hermanito wiki millonari en verdad tengo que darle fue la gracia porque de que se le enseñó el proyecto dijo no vamos a meter mano y mi hermanito va al mil quien lo produjo la edición todo qué nuevo podemos esperar de ti inmediato proyecto inmediato que tú digas eso va a salir ya en dos meses un mes bueno ahora mismo tenemos unos cuantos temas y estamos estamos decidiendo a ver cuál tiramos tú sabes estamos tirando preview así en instagram a ver cuál la gente acepta más y eso cuando tú dices decidiendo estamos decidiendo tú estás hablando en plural entonces tú tienes un equipo tiene una compañía actualmente no tengo un equipo pero tengo gente que me dice manito ese ese no vamos a la eta vamos al otro ahí también estaba el mil el que hizo el vídeo él me da se me da soporte exacto me da soporte pero se puede decir que tú estás independiente exacto exacto y abierto a cualquier colaboración a todo que necesitaría y r para afirmar con una gente una gispeta y no 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 en verdad no música música vídeo ropa música lo material va a llegar solo tú necesitas una gente que tú sabes tú sepa que te va a subir a tu proyecto exacto exacto que me suma que me suma yo lo que ando en música como te digo lo material va llegando al paso en el tiempo tiene alguna colaboración soñada que tú digas yo necesito grabar con ese pana bueno en verdad lito kirino en verdad ese pana me influye muchísimo en lo que es mi carrera me imagino que él tiene que estar entre los dos entre tus dos cinco de los mejores traperos aparte del mención o más cuatro más que tú considere o que son cuatro ahí está julian no bulto ahí está dova montana muy duro salió en estos días pero bueno no esto ya tiene un tiempo pero en estos días que la está aprendiendo fue ahí está tal y taquito taquito el tal y pero influye mucho y el mismo mesías tú sabes que fue lo que trae en el trap que si no fuera por ello uno estuviera escuchando pila de salsa y la gente nunca te va a poder ver en otro género que no se atrape no claro 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 en casilla pero ahora mismo vemos que los siete temas nada más son trap pero ahí hay unos cuantos reggaetones ahí hay danza hay mucho hay mucho lo que pasa que están ahí que van y saliendo al paso lo único que no eche que no es hecho actualmente es de un bow todavía no estoy pensando hacerlo pero no no cierra exacto exacto puede ser que sí puede ser que sí un día en el estudio una pista y se dio qué esperas tú como artista de lograr y en qué tiempo no no yo puedo lograr todas mis metas pone a la gente mía bien a los que me han apoyado mucho pone a mi mamá bien tú sabes que toda la artista lo que quiere lo primero una casa para su madre después que vayan fluyendo más cosas pero lo primero es una casa para asegurar la vieja y alguna algún artista de renombre que tú le haya escrito y te haya vendido sueños o simplemente no te ha respondido bueno lo único que el escrito así digo 73 eso fue para para el mismo remix de de blue no no él me respondió hablamos con la mente hubo pero tú sabes que tiene un equipo de trabajo que todo tiene que pasar por donde ellos su mente estaba positiva pero el equipo le dijo que no exacto no pero con dios vienen más colaboración y mejor no exacto lo que no se le puede bajar y no desenfocarse vamos a darle un consejo esos nuevos talentos que igual que tú que están forzando y a veces se quieren quitar no no que sigan que sigan y no sé se pueden como yo yo muchas veces dije bueno yo me voy a quitar y me voy a quitar por habían panas que me decían no loco sigue porque tú te va a quitar eso no te está quitando un pedazo tú quitarte y yo seguí metiendo mano y hasta ahora tengo una aceptación bacana mente si tu sueño la música no se te da que espero que no sea así que plan b tiene jr que dice no no mira yo termino la escuela no me ha apuntado la universidad por esto de la pandemia y eso pero me gustaría involucrarme más la música hace vaina de sonido par de cursos par de vaina tú sabes y vivir de los oseos claro que un trabajito por aquí por ejemplo si no se te da lo de artista seguí en el mundo de la música pero como productor hasta como escritor como sea proseguí ahí en el mundo de la música y a nivel académico que carrera te gusta que tú dices no si yo no tuviera el artista yo fuera abogado bueno ingeniería sistema es la que más me llama me gusta brega mucho en computadora pero tú eres joven tú puedes hacer las dos cosas no exacto exacto yo lo voy a hacer porque tiene 19 años ahora que falta vida si dios quiere pero así yo quiere cuando esto se estabilice bien a ver inicio mi carrera de ingeniería y ya me hago un par de cursos también ligado por él mismo de sonido y eso papá yo tengo par de suscriptores archivirica que yo sé que te están tirando el líquido hace rato y ese menor como tú estás actualmente tú estás soltero estás casado tienes dos hijos como tú estás no no estamos solteros mi novia ahora mismo es mi mamá esa es la que me la cuarta y la música y la música y la música y la música mujer y yo te sabe en el instagram batallí de tus redes para que te tiren por 10 y por todo eso lado no mis redes sociales ya y r8 con doble a mi fuego es jay rodríguez y nada lo invito a que sigan escuchando mi último tema y nada suscríbanse espero en buena música y ayer estamos activos con el mil aquí pero espérate espérate tú no me vas a dejar las mujeres incógnitas como que te gusta te gustan gordas como bullying como que te gusta no no la flaca tú sabes que la flaca de la vaina cuerpo de guitarra tú sabes dobladita por aquí en la suburbita tú sabes nos quitamos gracias por la oportunidad papá ya tú sabes no gracias a ti estamos activos